El objetivo primordial es lograr la transición de la agencia a secretaria, por una parte, donde queremos lograr, una vez que esté la secretaria, poder lograr un diagnóstico amplio, transparente, muy participativo a la sociedad, en donde podamos, ya con ese diagnóstico ante los 100 días, ya en causar las políticas públicas de la agencia y del Estado, de la secretaría, por conducto de la secretaría, para poder lograr lo principal, que es la confianza de la ciudadanía en la policía, en su policía. Eso es lo que nos podemos lograr y tenemos que tener el diagnóstico en los 100 días. El trabajo es hacer el diagnóstico, el trabajo es crear la secretaría, La secretaría, la señora pública, la señora ciudadana, son cuatro los grandes rubros que considera la ley. Por una parte, la armonía legislativa. Necesitamos todos los leyes, bandos municipales, reglamentos de tránsito, la propia ley, que se puedan alinear en un mismo concepto, en un mismo espíritu, que es la parte de la propia seguridad de hacerlo compartido, con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. O sea, debemos repartir todos del esquema de estar alineados con lo que te pide la Federación, lo que hacemos en el Estado y lo que hacen los municipios. Se está creando, ahí en nuestra mayoría legislativa, que estamos pretendiendo, se crean el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se van a crear 18 sistemas regionales de seguridad pública. ¿Por qué 18? Porque es uno por cada distrito judicial para ir acorde con el Poder Judicial y con el Poder Judicial, con sus institutos judiciales, y con la propia Procuraduría en la cual también instalarán los gabinets, los sistemas regionales de seguridad pública, pudiendo crear, en dado caso que existiera alguna cuestión extraordinaria, algunos sistemas municipales de seguridad pública. Eso es por una parte. Por otra parte, también traemos el tema en una estrategia clara, en la que tenemos que crear estructuras muy, 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 muy sólidas y muy cercanas a la sociedad, como te lo decía, que es el Consejo de Participación Ciudadana. La certificación también necesitamos de todos los miembros de Seguridad Pública. Como tú lo sabes bien, se creó ya el Centro Estatal de Control de Confianza, Centro Estatal, que hoy cuando tenemos un cuello de botella. Tenemos que definir cómo vamos a hacer esa parte para certificar a todas estas gentes y desarrollar también la parte importante. Premiar al policía bueno, la parte de estímulos, la parte de recompensas, los programas que traemos de programa Vida, programa Vecas, que se repartieron y se dieron aquí a los cuadros policiales casi 500 casas, en la administración anterior del licenciado Pia. Vamos a tratar de promover este tipo de programas también, en donde se premia el policía honesto, se premia el policía que ha cumplido, que tengan unas becas para sus hijos, en donde no se mortifiquen porque no pueden llegar a su casa con las proyectas. Obviamente tenemos que armonizar la parte salarial, aumentar la parte salarial, pero el tema es más hacia ese lado y profesionalizar más la propia policía. Gracias por ver el video.